Anto, bienvenida. Anduviste en móvil de Gendarmería, caminando los barrios, en lancha, todo para poder contarnos cómo trabajan las fuerzas federales en Santa Fe. Anduvimos todo un día con Gendarmería en la ciudad realmente para ver cómo es el trabajo de este operativo de seguridad ciudadana Santa Fe. La unidad móvil que está trabajando aquí, del destacamento número 4, General Hacha, es la misma que trabajó el año pasado en Rosario, en lo que es el programa a nivel nacional de pacificación en la provincia de Santa Fe, en las zonas más conflictivas. Tres puntos importantes a destacar. La prioridad de estos más de 300 gendarmes que están trabajando aquí es el secuestro de armas y de droga también. Pero por otro lado, la misión es trabajar en la seguridad ciudadana en general, es decir, para prevenir delitos tanto del fuero federal, que corresponde a esta fuerza, como también del fuero común, del fuero ordinario, que sería la justicia provincial. Y hay un objetivo que es muy importante, porque esta fuerza, que es, como decíamos, una unidad móvil, en algún momento se va a ir. No tienen fecha prevista aún, pero es cierto que vienen, trabajan un tiempo para reordenar la situación y se van del territorio, se trasladan a otro lugar conflictivo que disponga la Secretaría de Seguridad de la Nación. Por ende, el objetivo es muy importante, porque es dejar esta experiencia y capacitar a las fuerzas provinciales, es decir, a la policía provincial, para que trabajen territorio en función de lo que ellos demuestran. Y también poder, como decíamos, capacitarlos con el fin de que se reordenen, nos decía el comandante que nos atendió. También tienen su objetivo, no trabajar en este momento solamente, sino que el trabajo que se haga ahora tenga consecuencias a futuro. Y como decías, estuvimos todo un día trabajando con ellos, realmente destacar el respeto que se tiene en zonas conflictivas, realmente, hacia esta fuerza federal. Si te parece, lo vemos y después hablamos de las conclusiones. Nos trasladamos hasta los cuarteles del Ejército en Santo Tomé, para conocer el trabajo de la Unidad Móvil General Hacha, integrada por unos 300 gendarmes que son parte del operativo Seguridad Ciudadana Santa Fe. Al llegar, nos recibieron en el Centro de Comando y Control, que es donde se realiza toda la logística de los operativos. Es el lugar donde nosotros concentramos todas las novedades y le brindamos el apoyo al personal que se encuentra desplegado en el terreno. Aquí es donde tenemos los sistemas de base de antecedentes, es decir, que el personal que se encuentra en los controles, al pedir antecedentes de personas o de vehículos, se transmite a este centro de comando. Desde aquí es donde se arrojan los resultados que tienen los sistemas y se procede acorde a lo que la situación amerite. Eso se hace casi automáticamente. Esa de un tiempo real es en forma instantánea. Hay una coordinación continua con la Policía y Prefectura, habiendo presencia también en este lugar de las tres fuerzas. En este caso, con el objetivo de tener acceso a los registros de personas con antecedentes, pedidos de captura y también secuestros de vehículos. Gendarmería llegó a Santa Fe el 25 de mayo y desde ese momento, en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad de la Nación y sus pares a nivel provincial y municipal, se determinó la Carta de Situación de la Ciudad, en relación a datos estadísticos sobre delitos y hechos violentos que se plasman en este mapa. Nosotros iniciamos los operativos en lo que es la avenida Circunvalación, controlando los accesos, los cinco accesos más importantes, que son en Mendoza, en Iturraspe, en Golostiaga, en la avenida Tinentelosa. Actualmente nos encontramos realizando un esfuerzo principal en los barrios de mayor sensibilidad. Ellos son el lugar de Santa Rosa de Lima, el barrio de Los Troncos y el barrio de Chapeyú. En estos lugares y dando seguridad también en la ciudad céntrica, en el sector céntrico, perdón, y costa de Santa Fe. ¿Tienes que en estos casos son diferentes la forma que se trabaja en territorio, en la zona céntrica, que en las zonas más conflictivas, como usted planteaba? Sí, indudablemente. El requerimiento de seguridad en un lugar y en otro es totalmente distinto. Nosotros en los lugares de mayor sensibilidad, hacemos otro tipo de operativos, operativos de saturación, donde triplicamos o contruplicamos la cantidad de efectivos que llegamos para hacer un control más exhausto de personas, de vehículos. La estadística que nos pasa la gente de municipalidad y de la provincia es que en este sector, en el sector noroeste de la provincia, noroeste, perdón, de la provincia, el año pasado se produjeron el 30% de los homicidios del total del distrito. Con lo cual es allí donde nosotros decidimos desembarcar y poner nuestro esfuerzo principal, entre ellos, en el barrio de Los Troncos. De esta manera hemos tenido, a lo que va del año, resultados altamente positivos. Nos trasladamos al barrio Santa Rosa de Lima, desde el cuartel donde están alojados los gendármenes en Santo Tomé, en su camioneta, en esta que vemos aquí, llegamos al lugar donde realizan operativos de saturación para conocer concretamente cómo trabajan en territorio. Este es un operativo de rutina, en el cual, luego de la coordinación con la policía de la provincia, hacemos este tipo de operativos en los distintos accesos. En este caso, sobre la calle Mendoza, en el barrio Santa Rosa de Lima. Siempre hay una arteria, una vía de aproximación que nuclea la mayor cantidad de tránsito y es tanto sobre ella que volcamos el esfuerzo principal. ¿Con qué se encontraron cuando llegaron a trabajar? Bueno, Santa Rosa de Lima es un barrio que tiene la particularidad de que genera mucho conflicto social. Tanto sea porque en un sector, sobre todo de vías, donde hay asentamientos, no están bien delimitados los espacios y el asentamiento generalmente produce este tipo de situaciones de desros y de conflictos que generan violencia muchas veces desmedida. El objetivo principal de Gendarmería es el secuestro de armas y drogas y en este tipo de control, tienen la potestad de poder revisar todo el vehículo luego de hacer bajar a sus ocupantes. El artículo, justamente, 230 bis del Código Presidencial Penal nos permite la requisa del vehículo siempre que haya alguna sospecha de que pueda llegar a traer algún tipo de estupefaciente o de armas y demás. Nosotros, justamente, en nuestros controles, no solo se trata de revisar, de controlar la documentación y el pedido antecedente del vehículo, sino también centralizamos o hacemos el esfuerzo principal sobre el hallazgo de armas y de drogas. ¿Ellas dónde van a ser encontradas? Justamente en los baúles, en las guanteras, debajo del asiento y demás. ¿Han encontrado en esos lugares? Sí, sí, muchísimas veces, tanto grandes cantidades como pequeñas cantidades, ya sea para distribución o para consumo. No estamos caminando en uno de los pasillos de Santa Rosa de Lima, una característica también de las zonas conflictivas, no solo de este lugar, sino de todos, ¿no? Sí, tal cual. Una de las características son los pasillos hechos desprofesos, prácticamente laberínticos, de manera tal de que sea dificultoso el seguimiento a pie de algún delincuente. Hasta que empezamos a caminar los barrios y terminamos conociendo, haciéndonos un mapa mental de la villa y de sus rincones, al principio es bastante complejo. ¿Son lugares que solo se puede acceder a pie? Sí, tal cual. No hay lugares que no entran vehículos, no entran siquiera una moto. También para el trabajo en territorio es mucho más peligroso, ¿no? Sí, nosotros los patrullajes los hacemos tanto en vehículos como a pie y eso obviamente te quita la protección que te puede brindar un vehículo, pero a su vez tiene la ventaja que le da el contacto con el vecino que está también de alguna manera requiriendo la presencia nuestra. Seguimos recorriendo lo que son los operativos de las Fuerzas Federales en la ciudad de Santa Fe y en este caso estamos cruzando con una lancha de prefectura a través de Riacho Santa Fe hacia Alto Verde, otra zona muy conflictiva en la ciudad. Alto Verde tiene la particularidad de que se ha producido un nuevo hacinamiento y no está, digamos, urbanizado organizacionalmente, ¿no es cierto? La organización se ha dado por parte de los mismos vecinos que se han ido asentando y genera una dificultad a la hora del control, ¿no es cierto? Estamos en Alto Verde, justamente llegamos en el momento de que se está realizando un operativo, han encontrado unos plantines de marihuana. Esta zona en sí, por la organización logística que hay en los operativos es jurisdicción de prefectura pero también colabora Gendarmería por eso vemos presencia de ambas Fuerzas Federales. En el patrullaje a pie que estaba haciendo el personal desplegado por los distintos pasillos del barrio un grupito de tres individuos masculinos arrojaron piedras a los gendarmes que es por ahí habitual tratando de que no controlen de que no accedan a un determinado pasillo los gendarmes lejos de irse iniciaron la persecución de esos tres y en el camino, en la huida arrojaron lo que son esos tres plantines de marihuana que fueron hallados y secuestrados. Lamentablemente en la persecución en estos laberínticos pasillos que también tiene Alto Verde se dieron a la fuga. Estos son los pasillos a los que hacen referencia a las Fuerzas Federales es imposible, como vemos, que se transite por aquí con algún vehículo. No se puede ingresar directamente a través de ellos. Alto Verde tiene la particularidad de que, como bien usted decía, tiene un solo acceso con lo cual el control en ese sentido es más circunscripto por un lado y por otro lado tenemos el control fluvial que hace Prefectura sobre los canales que conectan la isla con el continente con lo cual el control se hace no solo en tierra sino también por agua. Esta unidad de gendarmería es la misma que trabajó en Rosario y representa una segunda etapa del plan de pacificación dispuesto del gobierno nacional para las zonas más conflictivas de la provincia. En función de eso y de la presencia en territorio han notado que no se registran búnker de drogas ni bandas delictivas organizadas que operen en la ciudad como las que sí se encontraron en el sur provincial. Acá el delito se da más en forma aislada se da muchas veces por violencia intrafamiliar y por problemas quizás domésticos de la violencia generalizada que hay en la sociedad pero no hemos visto organizaciones delictivas estructurales. La gente se da por ahí en algunas esquinas en algunas placitas así al menudeo en algunos casos hemos detectado que se llevaban en alguna motito pero sí en forma así como en poca escala digamos. Un detalle importante tanto que lo decía inclusive en el informe que hace la gran diferencia y es que la generalidad tiene la potestad para revisar todo el vehículo cosa que por ahí la policía no acá se tiene que bajar y eso hace mucho la prevención. Sí, importante destacar para que la gente también si las paran en un control sepan que tienen la potestad para hacer eso. Por otro lado destacar las 24 horas hay despliegue de las fuerzas hay operativos todos los días y más allá de las zonas que se determinaron por el mapa del delito del año pasado también se da que dependiendo de la situación hay corrimientos hacia otros barrios estos son los centrales pero hay corrimientos hacia otros barrios en caso de que se necesiten ¿por qué? porque hay operativos planificados muchas veces operativos de saturación como planteaban y también operativos que sean en el momento quizás surgen de un control que deriva en un allanamiento que se determine por ejemplo por una orden judicial Hay que agradecer hay que mencionar a la gente que ha trabajado mucho en esto Exactamente Marcelo Farías Bambi en las cámaras y como siempre Esteban Fenoglio en la edición Muchísimas gracias Gracias Bueno nos estamos despidiendo ¿Y para despedirnos o vamos a compartir el grupo del año? ¿Qué te parece? Solamente A ver